Hay un grupo muy grande que son obradoristas, o sea, seguidores, simpatizantes, algunos cuates, otros amigos, de Andrés Manuel López Obrador, que no tienen la ideología y la lealtad hacia Morena, sino están en Morena por Andrés Manuel López Obrador. Muchos desprendidos del PRD que siguieron a López Obrador. Exactamente, esa es la razón por la que el PRD desaparece casi casi, ¿no? Sí. Bueno, hay otro sector que sí son de Morena, que nacieron en Morena, que también simpatizan con Andrés Manuel López Obrador, pero que dicen yo voy a seguir a quien quede como candidato de Morena, pero por ahora estoy apoyando a Ebrard. Si después queda Claudia Sherman o queda Monreal o quien quede, nos sumamos al candidato, o sea, son más fieles a la bandera de Morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!